Hola que tal chicos sean bienvenidos a TechProject, yo me llamo Fernando Díaz y el tema de este video son los celulares clones Y ademas de eso hablaremos de que si son una muy buena alternativa dentro del mercado movil Pasamos con la intro Antes que nada les quiero decir algo muy importante y es que alguno de mis suscriptores ha dicho que no sabe cuanto subo video Entonces pues bueno les pido que entren a la pagina de inicio, a la pagina principal de mi canal Donde se encuentra mi banner y mi logo, abajo de esta hay una pequeña campanita La presionan y automaticamente tendrían o recibirían una notificacion a su movil de cuando yo haya subido video Eso es todo y pues bueno empezamos con el video Primero que nada tengo que decir que no estoy en contra de los celulares clones Pero si es cierto que tienen muchos puntos negativos en su contra Bueno pues el punto mas importante de estos celulares clones es que la mayoria son de mala calidad Y aparte algunos de ellos no se parecen ni al celular del que tratan de ser Otro punto negativo de estos terminales es que no tienen garantia Por lo mismo de que no se venden en tiendas tradicionales como marcas como Samsung, como HTC Tu no puedes ir a una tienda fisica y decirle Oye pues tengo un problema con este celular clone Por lo mismo de que no tiene soporte con tu garantia Tampoco vas a encontrar repuestos de piezas para este terminal por lo mismo que no es original Bueno no se si sabían pero yo tengo un celular clone Yo tengo un Samsung Galaxy S6 Este celular lo adquirió un familiar mío y se lo vendieron al mismo precio que un original Entonces también este es un punto muy malo para estos celulares clones Porque a veces hay personas que no tienen mucho conocimiento de celulares o móviles Y pues bueno no se dan cuenta si es original o copia Y pues tienden a comprarlo al mismo precio En este caso mi familiar lo compro cerca de los 450 dólares Este Galaxy S6 clone tiene muchas fallas Por ejemplo la cámara está mal ensamblada Adentro tiene como pequeños cuerpos esféricos ovalines que se mueven Y esto prueba que son de muy mala calidad Además la batería que tiene está muy mal calibrada Por ejemplo yo lo cargo de 0 a 100% de batería Y en un momento ya cuando lo estoy usando para jugar o no se Ya tiene 70% de batería O sea de 100 a 70 se baja esta batería Y no me va bajando el porcentaje de 1% en 1% Y ya cuando veo ya ha llegado al 10% Y cuando llega al 10% es porque ya se va a pagar Esto comprueba que los celulares chinos tienen mal calibrada la batería Tienen mal ensambladas sus piezas Y además muchas personas aprovechan de que se parecen mucho al terminal original Y lo venden al mismo precio Otras tres cosas que he notado de estos celulares clones Es que por nada del mundo te van a llegar actualizaciones superiores de Android a la que tienes ya Y hay algunos terminales que suelen esconder su versión de Android Que son por ejemplo el mío si me meto ajustes Me aparece como si yo tuviera la versión de Android 5.0.1 Lollipop Y en si eso no es cierto porque yo si me sigo metiendo más Al final me aparece que tengo una versión de Android Que es la de 4.4 KitKat Y bueno pues el tercer y último punto negativo que he notado en estos celulares clones Porque como ya dije yo tengo un Galaxy S6 clone Es que a veces en tu país no vas a tener red de telefonía disponible O sea señal de telefonía para poder llamar Para poder mandar mensajes a tus amigos O a familiares Así que tienes que checar muy bien esto Si es que estos celulares clones van a tener señal dentro de tu país Ahora ¿Cuál sería el punto positivo de estos terminales clones? Bueno pues mira si tú encuentras estos terminales clones A un precio muy pero muy razonable y económico Pues es tu terminal y cómpralo Claro tengo que decir que estos celulares son para personas Que usan aplicaciones muy comunes Que les gusta tomar una que otra foto Y que no piensan actualizar su terminal O sea que no les importa actualizar su terminal A una versión de Android más superior Pero tienen que saber que no van a tener garantía Que a lo mejor tienen algún problema en el terminal Y que bueno pues si se les echa a perder Tendrán que comprar otro nuevo Ahora si ya nos vamos esto ha sido todo por hoy Recuerda que si te ha gustado regálame un like aquí abajo Suscríbete si es cierto Suscríbete por cierto acá abajo que vienen videos muy interesantes a este canal Comenta aquí abajo en la caja de comentarios Si tienes alguna duda y yo con gusto te la respondo Comparte este video a las personas que crees que están interesados en un celular clone Recuerda que aquí abajo en la descripción te dejo mis redes oficiales de Facebook, Twitter e Instagram Sígueme en estas redes tan importantes que hay en el planeta Ahora si nos vemos en un siguiente video Hasta luego I am the one the way your son don't need a gun To give respect up on the street Under the sun the bass the sun Whip off the clock to feed himself and family Subtitulado por Jnkoil